Hula hu, hula hu fula sin un qura dura dura Hula hu, hula hu, hula hu, hula ja hu Hula sin un qura dura dura Como me castigue el movimiento en Azuna Ice is series saliste las bases Si eres la candidata para que sientas al precio Uy eso diga con la cadera crónica Si el baile es un deporte que yo lloro como a Mónica Muévelo de aquí para allá Muévelo de acá para acá Me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompale, rompale Rompete, rompete, rompale Rompale, rompale Rompete, rompete, rompale Estoy bailando, te doy y chula Este motor necesita secula Hula, 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 hula Hula, hula, hula Esa bomba, hula, hula, hula Tiene un regalo Hula, 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 hula Hula, hula, hula Hula, hula, hula Hula, 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 hula Hula, 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 hula Hula, 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 hula Hula, hula, hula Hula, hula, hula Y nos fuimos botella, botella La hula, buca, la te Y hasta cerca Lleve una bola de burro Rompemos la discoteca Pítame tu camuñeca Que yo no corro con fe Haciendo la casa para la calle Para que se queme la manteca Rompela, hula, hula, hula Hula, hula Hula, hula, hula Rompe, que rompe, que rompe, que rompe, le Hula, 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 hula Rompe, que rompe, que rompe, le Hula, hula, hula Me hecha a la batidora Terremoto Checky, checky Dile un paso Hula, hula Y empezamos con El sonido Vieja escuela Combinado con las nueve Esto se llama reggaeton Si no, ver si que estás Me gusta Como siempre eso Es todo un evento Tu chocas, te chocas Le duro Tiene el pavimento Lady, wedding Ella quiere que Tiene wedding Wedding Hula, hula Hula, hula Hula, hula Hula, hula Hula, hula Hula cintura Hula, hula Hula, hula Hula, hula Hula cintura Hula cintura Hula, hula Hula, hula Hula, hula Hula, hula Hula, hula Hula cintura Hula, hula Hula, hula Hula, hula Hula cintura Hula cintura Hula cintura Hula, hula, hula Hula, hula, hula y 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